Una de las novedades de este año, que son los premios a la mejor actriz y actor concedidos por la Universidad de La Rioja, y dotados con 750 euros cada uno y su correspondiente trofeo. Pues vamos allá. Las actrices nominadas son... Esto es nivel, ¿eh? Nivel. Esto es como los Goya. Y otra vez, las actrices nominadas son... Para las premios a la mejor actriz, concedidos por la Universidad de La Rioja, las candidatas son... Susana López por Capuleto. Tawara Casares por Cena Parador. Cristina Azoria por El Último Tren. Esté arriba por El Último Tren. Laura Martí por La Ventana Discreta. Me encanta dar premios a estas fabulosas actrices y buenas compañeras. El jurado del premio concedido por la Universidad de La Rioja a la mejor actriz del tercer certamen de microteatro, para darán que hablar, compuesto por la Universidad de La Rioja y la organización, han decidido que la ganadora del premio a la mejor actriz es para... Esté arriba por El Último Tren. Hace entrega del premio a la mejor actriz... Hace entrega del premio a la mejor actriz en nombre del servicio de relaciones institucionales y comunicación de la Universidad de La Rioja, Juan Antonio Martínez Bermel, vicerrector del profesorado y lo recoge ella misma que para eso se lo ha ganado. Julia Martínez es nuestra fabata y entregadora del premio a la mejor actriz. ¡Gracias, Julia! ¿Quieres hablar de unas cuadritas? Lo que sea, un poquito. De nada, venga. Bueno, pues... Muchas gracias por este premio a todos ustedes que son los que han decidido. Y bueno, pues se lo quiero dedicar al autor, a Tomi Llorés, que es el que ha hecho posible este personaje. A mi compañera Cristina, sin ese tándem es imposible. Y a toda mi familia que ha venido, a todos los compañeros, a todas las actrices que nos lo merecíamos todas. Esto es para todos. Porque lo hemos hecho ahí como unas campeonas. Y se lo quiero dedicar en especial a un actor que justo nos abandonó este año y que me da la sensación que me ha mandado una estrella para que esto sucediese. Así que va por ti, Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!